muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy horóscopo leo 2017 plutón en capricornio dado por la carta de la reflexividad y la sota de copas y señor el análisis con los aspectos astrológicos pero también con la astrología terrestre que está asignada y marcada por la carta pues carta tiene un legado histórico que es un legado que bueno que ha sentado un precedente bien importante antes de comenzar quiero darle unos aspectos astrológicos que considero relevante en el 2018 júpiter sextil plutón los caminos se dividen y con tu visión especial deberás decidir en 2019 plutón en capricornio prepararse serenamente para enfrentar los retos laborales será una característica que asumirás con serenidad personal y en el 2020 sol cuadratura plutón luchar contra la adversidad no tendrá sentido mejor será sentir tu luz interior para ubicarte en ese sitio que anhelas si vamos ahora al esperado horóscopo leo con las cartas del tarot bajo la influencia plutón en capricornio 2017 al 2023 hay mucho que celebrar estamos celebrando amigas amigos así que leo te habla la reflexividad observa en pantalla leo 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 así como aquel beisbolista que intenta atrapar la pelota y realizar sus mejores jugadas así tú también intentarás proyectar lo mejor de ti a nivel familiar amiga amigo de leo estoy feliz eso te lo dice esta bellísima dama la reflexividad mira leo vienen dos damas muy lindas a hablarte mira esta primera dama que pureza no bueno vamos a seguir leo vamos con a ver qué nos dice mira esta otra dama tan linda tan joven tan bella mira sota de copa pero especialmente en lo laboral porque entenderás que tu estabilidad familiar estará basada en tus ingresos personales amiga amigo de leo la astrología de los cielos te lo certifica con la astrología de la tierra hoy hablándote esta dama tan linda la sota de copa así que la reflexividad te habló leo y te dijo que así como aquel beisbolista que intenta atrapar la pelota y realizar sus mejores jugadas así tú también intentarás proyectar lo mejor de ti a nivel familiar eso te lo dice la reflexividad pero te viene a hablar esta carta la sota de copa pero especialmente en lo laboral porque entenderás que tu estabilidad familiar estará basada en tus ingresos personales amiga amigo de leo celebremos estamos todas y todos muy felices vamos a seguir si señor ha llegado el esperado momento el mensaje obiwan kenobi qué tal cita textual wikipedia obiwan kenobi también conocido como ben kenobi en el planeta tatooine es un personaje ficticio de la saga la guerra de las galaxias obiwan es una figura clave en los acontecimientos de dicho universo como las guerras clon la extinción de los jedi la caída de la república galáctica y la unión de luke skywalker a la fuerza mira quién viene a hablar para obiwan kenobi qué cartas de tarot le sale el ermitaño y si y el siete de copa este es un obiwan era de la luz es un personaje de la luz ok es importante recordar cuando hablamos del ermitaño no hay duda que obiwan kenobi lo mandaba siempre el consejo de los jedi a diferentes misiones recuerdo enfrentar a ver enfrentando a obiwan kenobi a un enemigo que inclusive tenía una especie de aparato que le permitía volar que obiwan kenobi siempre se enfrentaba con esa intensidad tan característica y quizás eso es lo que lo marca a obiwan kenobi desde el punto de vista del tarot lo identifica con la carta a obiwan kenobi con la carta del tarot del ermitaño ok obiwan kenobi tenía bien claro el norte de la fuerza ok tenía era se puede decir que obiwan kenobi era un personaje muy noble a obiwan kenobi le toca enfrentar a nada más y nada menos que a dar vader prácticamente podríamos decir que a su pupilo le tocó enfrentarlo varias veces en una por supuesto en una vez en una saga le ganó contundentemente pero siendo antes de ser dar vader siendo anakin skywalker obiwan kenobi enfrenta a anakin skywalker y por supuesto anakin de alguna manera se encontraba en un nivel más bajo en una parte de la batalla y obiwan le dice que está en la parte alta le da a entender quizás le da a entender también con eso que está en la parte fuerte del dominio de la batalla y este anakin skywalker no le presta atención porque ya anakin skywalker le estaba este sirviendo al lado de la oscuridad entonces por supuesto en un giro especial que realiza obiwan kenobi prácticamente vence en medio de un lago de fuego una batalla muy épica de star wars se encuentra en youtube inclusive esos esos pequeños esos pequeños esos pequeños escenarios y de alguna manera de esa forma vence a anakin skywalker obiwan kenobi no toma la prácticamente lo ve ya que se está hundiendo en el lago del fuego y pensó que todo había acabado le dolió mucho si a obiwan kenobi prácticamente destruir a su pupilo a lo que era anakin skywalker al cual vio crecer desde pequeño desde su etapa de niñez pero en eso bueno llegó al lado de la oscuridad y mientras se retiraba a obiwan kenobi llegó al lado de la oscuridad y salva a anakin y lo convierten en lo que se denominaría dar vader este de alguna manera podemos explicarlo desde el punto de vista del tau está la rueda principal y está el lado oscuro y el lado de la luz obiwan estaba peleando del lado de la luz venció quizás se podría decir no tomó de alguna manera era la previsión suficiente para pensar que a anakin lo podían rehacer en una especie de androide y se retiró por supuesto que después hubo una batalla más adelante en donde prácticamente con obiwan kenobi y dar vader prácticamente dar vader se sale con la suya obiwan kenobi manejaba muchas artes en las peleas realizó algunas batallas en conjunto con otros jedi contra el lado de la oscuridad y prácticamente estuvo presente en gran parte de la saga que en una parte muy importante de la saga de star wars se evidenció la presencia de obiwan kenobi obiwan kenobi hoy definido por el tarot por la carta del ermitaño y el éxito del 7 de copa que le otorga el 7 de copa de hecho creo que siempre el consejo galáctico este designaba a obiwan kenobi para situaciones tan particulares porque la carta del ermitaño le permitía siempre avanzar con esa luz que le era característica de alguna manera se encuentra obiwan kenobi presente en la posmodernidad en la transmodernidad y por supuesto el legado del mensaje desde el punto de vista de obiwan kenobi interpretado por esta carta como el ermitaño señalado en esta carta como el ermitaño se podría decir que su entusiasmo su gentileza su bondad creo que es un legado que nos deja para mucho más allá de la transmodernidad el momento de la biomodernidad donde seguramente los androides se conjugarán con la bioética esperemos con la neurociencia esperemos que sea más neuroética y entonces en ese punto surgirá un nuevo chispazo de luz no tenemos no tenemos duda de eso surgirá un nuevo chispazo de luz que debe conducirnos allá ese nuevo chispazo de luz a reconducirnos a reorientar mejor nuestro planeta tierra un planeta tierra que no se base tanto en el provecho del capital que sea más humano más más que humano ambientalista por ello amigas amigos estoy planteando la propuesta ochenta veinte ochenta veinte ochenta por ciento naturaleza y veinte por ciento de territorio para que logremos solventar esta situación de fragilidad que le aparece aspectada hoy en día al planeta tierra en esta carta tan representativa de alguna manera amigos amigas este fue el horóscopo leo dos mil diecisiete dos mil veintitrés con la carta del tarot bajo la expectación de plutón en capricornio y el mensaje especial star wars obi-wan que no vi recuerden amigas amigos el maestro buda siempre con su flor de loto para de alguna manera a través de su ejemplo de meditación señalarnos el camino de la luz también hace presencia en este momento la bendecida la madre celestial la cual en este momento nos invita a elevar nuestro espíritu nuestra mente y nuestro cuerpo para seguir brillando en luz por las alturas que así se nos esperan recuerden este fue el horóscopo de enrique estoy para apoyarlos desde doble b doble b doble b punto welcomemed punto blogspot punto com muchas bendiciones a todos todos